La Copa América se vive acá en América Tucumán con nuestro enviado especial, medio tucumano acreditado. Hablamos de nuestro compañero Daniel Urueña que está en los Estados Unidos y vamos a tomar contacto con él. Dani, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Acá en Tucumán, 7 grados la temperatura y un frío que es bueno. ¿Cómo lo me digas? Es difícil. ¿Cómo estás? ¿Cómo está todo allá? ¿Qué tal, Cecilio? ¿Cómo te va? Buenas noches. Acá tenemos 26 grados de temperatura con algo de viento acá en Nueva York. Estamos en la 5th Avenue, en la 5th Avenue, acá muy cerca de la iglesia de San Patricio, muy cerquita también del Rockefeller Center. Así que nos hemos alejado un poquito de ruido del Time Square, de donde fue el banderazo, porque ya la policía comenzó con el desalojo de los intias argentinos y hemos buscado un lugar un poquito más tranquilo, pero también emblemático de acá, de la Gran Manzana. Bueno, contando un poco, Dani, ¿cómo se vive esta previa? Hablabas de banderazo, mencionaste esta palabra que es muy importante y que se ha hecho prácticamente una cábala para los argentinos. Mientras compartimos las imágenes, Cecilio, sí, donde hay un gran torneo y juega la selección argentina y está en el Messi, los hinchas aparecen de cualquier lado. Mirá, pasan cerca nuestro, las camisetas argentinas han inundado Nueva York, porque acá se va a jugar muy cerquita, New Jersey, el segundo partido de la zona donde está Argentina frente a la selección de Chile. Y bueno, hoy los hinchas se han congregado, la convocatoria era para las 18 horas de acá de Nueva York, 19 nuestra, comenzaron a llegar como a las 4 y media, 5 de la tarde, ya para darse cita y alentar a la selección argentina. Bueno, Dani, se ven ahí las imágenes, los hinchas cantando, una multitud, ¿no? Se hizo presente. La verdad, Lampa, que una multitud, la señora que se acerca acá a saludar a México. Bueno, ahí está la gente, ya le estamos por decir algo, pero... Venga, 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 venga. Cuénteme, ¿cómo se llama usted? Rosy Sonora. Bueno, y acá, ¿alentando a México o de paseo? De paseo, venimos de paseo toda la familia, venimos desde Torreón, Coahuila, México. Bueno, ¿qué me puede decir de la Copa América? Súper, que gane Argentina, vamos. Vamos, ¿eh? Muchas gracias, muy amable. Sí, de nada, va. Ahí está, la amabilidad de la gente de México también, acá en la 5ª avenida en Nueva York. Como decíamos, Cecilio, muchísima gente, muchísima gente, camisetas, la celeste y blanca, la azul, la retro, las banderas, con la cara de Messi, que hoy está cumpliendo años, Maradona también. La verdad que es un marco excepcional para lo que ha sido este banderazo en la previa del partido que se va a jugar mañana en el Estadio MetLife de Nueva Jersey. Entremos en detalles en el tema deportivo. Contame un poco cómo viste esta ciudad, la conociste, Nueva York, histórica, ¿no? Contame un poquito, fuiste a los lugares emblemáticos, ¿no?, de los Estados Unidos, acá en Nueva York. Así es, mientras vemos un poco la recorrida, porque no solo es fútbol, sino también nosotros a nuestros televidentes le acercamos los lugares emblemáticos acá en Nueva York. Estamos en uno en estos momentos, que es la 5ª avenida, la 5th Avenue, pero también en estos días hemos estado visitando distintos lugares icónicos, como es la Estatua de la Libertad, que fue un obsequio del gobierno francés para el centenario de la independencia de los Estados Unidos. Lo hicimos en ferry, que nos trasladó hasta ahí, hasta la estatua, para que los turistas puedan visualizar ese monumento histórico y ahora patrimonio de la humanidad desde mediados de la década del 80. También estuvimos en el World Trade Center, se sirvió un lugar que, la verdad, que te conmueve. Esa es donde estaban ubicadas las Torres Gemelas. En esos atentados del 9-11, fallecieron 3.000 personas. Hay, por supuesto, un recordatorio, un museo, un memorial, para las víctimas de ese luctuoso atentado. Broadway, también la calle Broadway, donde están los teatros, donde cada obra exitosa tiene que pasar por Broadway. Ahora está, por ejemplo, a ver, Volver al Futuro, el musical, una de las que más se está representando. También hemos recorrido el Madison Square Garden, escenario de grandes gestas deportivas y también del espectáculo, en New York City, otro lugar también relacionado al espectáculo fascinante. Sí, Wall Street. Fuimos a ver cómo están nuestras acciones en Wall Street, Lampa, en Baja. ¿Están en el campo de las nubes o no? Nuestras acciones acá en Estados Unidos están en Baja. Así que... No, bueno, tranquilo, ya. Lo que pasa es que era domingo, Lampa, ayer, entonces, no cotizaba. Me llama la atención, veo ahí las imágenes, son tremendas, Broadway, todo lo que es, la cantidad de pantallas en lo que es la quinta avenida, Times Square, es realmente envidiable, ¿no? Estar ahí, ver esto, y además la Estatua de la Libertad, la cantidad de edificios y, bueno, la zona es realmente muy, pero muy bella, tal cual uno la conoce a través de las películas, de los documentales y de la música. Fuimos al puente de Brooklyn también, no lo cruzamos, hay que caminar mucho acá en Nueva York, pero sí, lugares donde el cine ha posicionado a Nueva York, la capital del mundo, de una manera notable, ¿no? La verdad que es una ciudad muy, pero muy linda, con todo para recorrer. Nosotros estamos hospedados frente al Central Park. Ah, bueno. Así que, no, 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 la verdad que no nos podemos quejar, estamos muy bien, gracias a Dios, ha valido el esfuerzo porque no es un viaje que se ha planificado de un día para otro, vos viste cómo hemos trabajado y cómo hemos estado buscando y gestionando y tratando de estar lo mejor posible y por suerte lo hemos conseguido. Después de este partido que mañana, a primera hora del miércoles, ya estamos viajando a Miami para el tercer encuentro. Bueno, Dani, contame un poquito, hoy estuviste en la conferencia de prensa de Scaloni, que si bien no ha dado muchos indicios, recordemos con respecto a la formación, que él se la da primero a los jugadores, pero, ¿qué se cree luego de lo que ha sido el último entrenamiento de la selección? Bueno, mirá, a ver, ¿quién dejó la selección más allá del triunfo frente a Canadá? Algunos desajustes defensivos, recordamos que en el partido anterior jugó Elicha Martínez en lugar de Otamendi, algo que sorprendió. Veremos si se mantiene Martínez en el equipo titular o si recurre a la fórmula Cuti-Otamendi. En la ofensiva, no creemos que haya mayores variantes, los delanteros se han cumplido y han marcado. Puede ser que juegue El Toro con Julián, podría ser esto una alternativa también, saldría Di María, pero la situación es que Argentina tiene que ir por la victoria en su partido frente al Chile de Ricardo Gález. Mirá, acá viene gente con la camiseta de Argentina. Venga, venga, maestro. ¿Usted de dónde es? De Neuquén. De Neuquén. ¿Vino para la Copa? Vino para la Copa, venimos desde Miami. Acá, para este lado, para este lado que se ve mejor. Para este lado. ¿Cuándo llegaron? Hace aproximadamente una semana y estamos recorriendo y siguiendo la selección por todos lados, donde vayan. ¿El presupuesto cómo viene? No, bien, bien. Acá, tarjeta negra, black. Black, tarjeta. El oro. El oro, el oro, el oro. Para que aguante. Para que aguante. Bueno, estamos en Miami, venimos a ver ahora el segundo partido. Nos volvemos a Miami y vemos el último partido ahí en Miami con amigos siempre. Muchas gracias. Bueno, ahí están los hinchas Lampa que pasaban acá por la quinta avenida. Cecilio, bueno, te decía, Descaloni, el odio del equipo, no se quejó del campo de juego, pero no quiso profundizar. Da la sensación de que hubo una bajada de línea importante. ¿Qué te parece si lo escuchamos al técnico? Adelante, vamos a escuchar la palabra del entrenador argentino, Lionel Escaloni. Más importante una cosa u otra cuando no están los mejores. O sea, si juntamos títulos del mundo con los que no están en la Eurocopa, los sudamericanos que no están, no sé cuánto suman, la verdad, no tengo Brasil, cinco tiene, diez, ¿no? En total. Entonces, bueno, es evidente que no hay potencias, Colombia es una potencia a nivel futbolístico, Ecuador está muy bien, Paraguay cada vez que va a los mundiales pone en dificultad a todo el mundo, pero son opiniones, hay que respetarlas, eso no quiere decir porque creo que fue Mbappé, diga eso, o sea, va a misa, él tiene su opinión y es respetable. El resto, el poder, Modric dijo lo contrario, ¿no? Y son los dos europeos, entonces, son opiniones, no porque uno da una opinión tiene que ir a misa, son opiniones, son respetables. El equipo lo tengo, todavía ellos no lo saben, como dije el otro día, se los diré a ellos hoy y esquema, según cómo le ven ustedes, a veces decimos 4-4-2, 4-3-3, 4-2-3-1, en el final, para mí mucho no cambia, es 4, es 4 y después los medios van cambiando en función, pero será parecido el otro día, veremos si haremos algún retoque y Canadá, no es que nos sorprendiera, sabíamos que nos iba a poner en dificultad, es un buen equipo, había empatado con Francia hace 10 días, 0-0, y se los puso muy difícil a Francia, o sea, sabíamos que iba a ser difícil, supimos reponernos, el primer tiempo fue, aunque pudimos ir en ventaja, no fue del todo bueno y el inicio del segundo, los primeros 20 minutos, creo que el equipo hizo un buen partido y logramos sacarlo adelante, así que, bueno, fue positivo. Bueno, Dani, la palabra de Scaloni, que, bueno, confirmó que ya tiene el equipo, pero que lo va a dar, seguramente mañana, primero a los jugadores y después a la prensa. Así es, esto fue en la tarde de hoy, la conferencia comenzó puntual, a las 15.30 de acá de Nueva York, en el MetLife, del estadio Nueva Jersey, vos sabés que nosotros tuvimos la chance de colarnos, porque no nos dejan pasar ni filmar ni nada, pero bueno, nosotros tucumaneamos y llegamos hasta el campo de juego del MetLife, y la verdad que no pudimos apreciar ni palparlo de cómo está, pero el estadio, desde arriba es un estadio gigante, Cecilio, gigante, acá se juega únicamente el fútbol americano, muestra un verde importante, a priori, a simple vista, está muy bueno, como estaba muy bueno el de Atlanta, pero después Scaloni dijo todo lo contrario. En Miami, antes de la final, hay un recital, creo que dos días antes de la final, y se va a sacar el césped y para la final se lo va a poner, así que veremos en qué condiciones está el Hard Rock de Miami para recibir la final. Bueno, lo que había mencionado Scaloni contra Canadá era que no se notaba de lejos las uniones de los pares que le llaman, sino que las pintan, entonces en el campo de juego uno cuando juega se da cuenta, pero bueno, cuestión de los profesionales. Sí, y después de la conferencia también nos cruzamos con Scaloni en la salida, amablemente, se dio una pequeña charla, él no tiene problema, el que tiene problema son los que están cercanos a él, pero muy amable Scaloni, así que esperemos que las elecciones vayan bien en el partido de mañana. Bueno, muy bien Dani, te liberamos, excelente tarea, excelente trabajo junto a Juliana Chayle para brindar las imágenes, todo lo que pasa en los Estados Unidos con la Copa América, América-Tucumán, medio acreditado, precisamente con periodistas tucumanos. Muchas gracias Dani. Así es.